Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de One Piece Fighting Path aunque este es un vídeo que personalmente estoy seguro de que os va a servir a muchísimos de vosotros para cualquier situación como habréis visto en el título, hoy os voy a enseñar cómo traducir cualquier juego esté en el idioma, que esté al idioma que vosotros queráis en este caso al español, pero puede ser a cualquier tipo de idioma para ello solo necesitáis una herramienta y es el propio emulador que estáis utilizando no os preocupéis, para aquellos que jugáis en móvil también os daré alguna que otra alternativa pero ya os digo que esto es algo que muchísima gente desconoce y es que por norma general la gente descarga los emuladores y ya está, no hace absolutamente nada más, ni investiga un poquito la configuración ni nada por el estilo y BlueStacks, que es el emulador que siempre recomiendo, ya sabéis que para mí BlueStacks es el mejor emulador del mercado nos trae unas herramientas muy pero que muy útiles para utilizar en caso de que estemos jugando a este tipo de juegos vamos a poner el ejemplo de One Piece Fighting Pad y vamos a poner también el ejemplo de Grand Cross japonés One Piece Fighting Pad ya sabéis que está en chino y el Grand Cross obviamente está en japonés así que sin más, si os gustan este tipo de vídeos por favor suscribiros al canal ya os digo que os voy a traer un montonazo de información durante los próximos días un montonazo de contenido sobre este juego y aparte también ya sabéis que el canal se basa principalmente en Grand Cross en Seven Deadly Sin Grand Cross, así que insisto, si os gustan los juegos gacha en general este tipo de juegos en particular como Grand Cross Fighting Pad y cualquier jueguito de Naruto que vaya saliendo en el mercado pues obviamente este es tu canal, pégale un pedazo de suscripción y también dale un pedazo de like al vídeo así que gente, hoy vamos a explicar cómo traducir cualquier juego, en este caso One Piece Fighting Pad y pondremos también el ejemplo de Grand Cross a nuestro idioma en este caso vamos a poner el ejemplo de cualquiera de las misiones de Sanji ¿por qué las misiones de Sanji? son de las misiones más importantes que tenemos que hacer y esto se lo explicaré en otro vídeo aparte pero básicamente son misiones muy pero que muy importantes dado que tendremos muchísimas recompensas en el caso de que las completemos todas sin ir más lejos, un total de 3 multis simplemente por ir completándolo problema, tenemos que hacerlo en un límite de tiempo, que es en este caso 37 días según tengo entendido y para ello vamos a tener que llegar hasta el nivel 45 en nuestra cuenta va a ser costoso pero bueno, una persona que lleva jugando dos días como yo ya está al nivel 26 y por norma general la gente que está jugando tryhard incluso que está invirtiendo algo de dinero en hacer recarguitas y demás está al nivel 31, 32, 33 así que poco a poco yo estoy seguro de que lo iremos consiguiendo y a ver si podemos conseguir esa copia de Sanji y esas recompensas que nos ofrecen por ahí que insisto, os lo diré en otro vídeo aparte sin embargo esto funciona con absolutamente todo lo que encontremos por aquí y es que como en todo gachas, como en todos los gachas básicamente tenemos misiones que tenemos que cumplir y cuando tú estás mirando por aquí y no sabes que es exactamente lo que tienes que hacer pues obviamente, ¿qué debemos hacer? pues traducirlo así que este todo es un poco pesado porque por norma general yo lo que he utilizado para traducir era el Google Lens que oye también es una opción bastante viable porque no sé si lo sabéis pero vuestro móvil viene con una aplicación por defecto instalada que se llama Google Lens, hola, buenas tardes y esa aplicación lo que os sirve es para enfocar a cualquier tipo de texto y os traducirá completamente lo que estéis mirando a vuestro idioma en el caso de chino, por ejemplo si yo me pongo por aquí puedo ver que lo que me piden la primera visión es Endless Adventure y hacerlo dos de dos veces en el caso de que lo completemos, pues bueno, conseguiremos la recompensa que estáis viendo por ahí ¿qué es lo que pasa? que bueno, es un poco tostón hay cosas más cómodas y es lo que os voy a enseñar el día de hoy como os había mencionado nos vamos a ir al ejemplo del Sanji y como estaréis viendo aquí tenemos unas cuantas misiones las cuales ya hemos completado todas gracias a este pequeño truco y aparte, pues bueno, el juego también es bastante intuitivo y también está bastante bien preparado porque si tú vas directamente aquí al botón azulito pues básicamente te lleva directamente a lo que tienes que hacer sin embargo, bueno, si quieres saber qué es exactamente lo que te pide lo único que tienes que hacer es irte al botón de configuración de vuestro emulador en este caso BlueStacks obviamente, creo que sinceramente el resto de emuladores no te dan ese tipo de dispositivos este tipo de herramientas es que ya os digo, para mí BlueStacks es el emulador definitivo no me pagan, ojalá me pagasen pero ya veremos si en algún momento ocurre de momento ya os digo yo que no y si bajamos un poquito más porque realmente aquí hay cositas bastante interesantes ya os digo, aquí tenéis bastantes comandos interesantes que podéis utilizar pero lo importante viene abajo en la opción de diverso y es que si nos fijamos por aquí abrir carpeta de medios, grabador de marco, administración, distancias múltiples sincronizador, configurar ubicación que esto es bastante molesto y por último traducción automática bueno, no sería lo último en este caso pero lo que nos interesa es traducción automática lo que podéis hacer aquí llegado a este punto si por lo que sea la combinación de teclas os parece algo incómoda pues lo único que tenéis que hacer es modificar esto y poneros la combinación de teclas que a vosotros más os guste yo por ejemplo me lo suelo poner en control K me parece algo sencillito algo que no voy a tocar sin querer y ya está así que una vez llegado a este punto ya hemos configurado nuestro emulador por defecto insisto control shift más L para configurar, perdón para traducir absolutamente todo lo que queráis todo lo que aparezca en pantalla y una vez en este punto clicamos no es que os enseñaría oh no, muevo la de esta no, 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 no no lo voy a hacer os lo prometo estoy pulsando eso control más K y directamente tenemos una pestañita que nos va a aparecer cargando y nos va a traducir absolutamente todo lo que está en la pantalla obviamente hay margen de error tenedlo en cuenta pero ya vemos por aquí perdón que nos queda el tiempo restante para completar para completar todo esto 37 días 20 horas 23 minutos y 29 segundos y bajando y por ahí ya estamos viendo que es lo que tenemos que hacer para progresar en la barra de abajo tendremos que completar la isla número de 3 de aventura tener 9 tarjetas de 2 estrellas participar en operaciones conjuntas 3 veces etc, etc, etc porque sí que es cierto que a pesar de que es bastante intuitivo tú llegas aquí y dices bueno pues igual no tengo del todo claro que tengo que hacer en algunos casos te va a llevar aquí y te va a decir pues bueno te va a decir vas a tener medianamente claro cuál es el objetivo pero en el caso de que no pues obviamente cuando no lo tengas del todo claro puedes leerlo puedes saber qué es lo que tienes que hacer y la verdad es que viene increíblemente bien así que sin más gente esto sería el ejemplo que os quiero traer esto no únicamente sirve para misiones sino también para saber qué es lo que hacen nuestros personajes porque es importante de hecho muchas personas no saben qué es lo que hacen sus personajes simplemente los utilizan y oye es una forma de jugar pero si sabes qué es exactamente lo que estás haciendo tampoco es que venga nada mal por ejemplo la habilidad principal carrera en seco lo que aplica es cortar bueno inflija daño y arrolla al enemigo y en el caso de que activemos la primera habilidad se desbloqueará la segunda ya sabéis cómo funciona esto que este juego funciona por combos cuando tiras algunas habilidades se activan otras segundas y las puedes tirar justo después o cuando tú creas conveniente y por ejemplo esta primera habilidad activaría el látigo del desierto y es que el brazo de la izquierda se convertiría en un látigo que aplicaría en forma en área en un abanico en el frente importante esto es bastante interesante porque así puedes saber cuáles son las habilidades que aplican daño de área en función de dónde estás es decir en un círculo de alrededor en un cono en un cuadrado etcétera o las habilidades que simplemente golpean a un solo objetivo o golpean en un cono hacia delante o golpean en una línea etcétera ya os digo increíble esta herramienta no mucha gente sabía de ella hasta el momento y yo creo que es bastante bastante curioso tenerlo en cuenta así que sin más espero que lo aprovechéis para poneros un ejemplo bueno es que aquí podéis ver absolutamente todo lo que podéis hacer me he acostumbrado ya a utilizar el control shift L porque no lo había modificado en este caso para que vieseis cuál es lo que tenéis que hacer pero ya es cuestión de acostumbrarse y poner la que estáis haciendo aquí veis las estadísticas que estáis subiendo ya os digo sirve para cualquier situación pero sobre todo para saber algunas cosas que tenéis que hacer en particular de hecho a mí me viene muy pero que muy bien para esto de por aquí que esto es algo que os mencionaré en el vídeo de hoy también hoy vais a tener bastante contenido sobre Fighting Path en el que aquí en las misiones de Usopp hay algunas misiones bueno hay algunas misiones no diariamente tenéis que completar cuatro misiones en este caso lo que nos van a pedir en esta si os estáis fijando por aquí otra vez control shift más L no control K lo que tenéis que hacer en este caso es mirar qué es lo que os pide ¿por qué? porque si completáis estos requisitos vais a poder conseguir más recompensas más recompensas igual a mayor progreso etc en este caso para completar esta misión y que nos den las dos recompensas que nos están ofreciendo vamos a necesitar dos socios de fuerza y requiere un compañero para que tenga el nivel 20 o superior aquí como estáis viendo pues realmente no no lo aplica muy bien no lo no lo explica muy bien porque aquí dice requiere un compañero para alcanzar el nivel 20 no requiere que un compañero tenga el nivel 20 así que podéis utilizar pues bueno un personaje de atributo rojo y aparte también que sea de nivel 20 para desbloquear las dos recompensas como estáis viendo por aquí pues le queda un tiempo para completarse y ya estaría en este caso pues voy a mejorar también esto que me viene de paso y lo aprovechamos y ya estaría pero bueno gente insisto nos viene muy pero que muy bien para cualquier aspecto del juego y es que saber lo que estamos haciendo la mayoría de las ocasiones es bastante importante así que insisto os voy a poner también el ejemplo del gran cross para que lo veáis y es que si nos metemos por aquí y nos vamos a cualquier carta pues ya veréis que vamos a poder sacar qué es lo que necesitamos saber de cada una de ellas por ejemplo nos vamos al Meliodas Moda Salto nos vamos a la carta principal que ya sabéis que tiene amplificar y vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta cartita sin necesidad de traducir de ninguna otra forma inflijo un 180% de daño de amplificación a un solo enemigo amplificación por cada efecto de mejora en ti aumenta el daño infligido en un 30% ya os digo yo que es 10 de 10 para mí la mejor herramienta e insisto si por lo que sea no queréis utilizarla y estáis o no queréis o no podéis y estáis en vuestro dispositivo móvil tenéis alternativas bastante interesantes en este caso si ponemos traducción de pantalla en vuestro en vuestro buscador de aplicaciones habitual podéis utilizar triplens podéis utilizar tap to translate screen podéis utilizar un montón de opciones yo en particular la que recomiendo es screen translate la verdad es que yo la he estado testeando un poquito para enseñaros el vídeo y funciona bastante bien así que pues bueno insisto aquí ya tenéis un montón de opciones no se ve bien el icono porque 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 estoy con el croma puesto así que nada más me voy a despedir por aquí aprovechad esto lo máximo posible para progresar también lo máximo posible en este jueguito que de momento por desgracia solo lo tenemos disponible en la versión china esperemos que en algún momento acabe llegando esa versión global nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo si se ha servido por favor dale un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido diario de One Piece Fighting Path y de Seven Delice y Glen Cross y nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo y